Música Aquel pico, ya la llego Gracias por ver el video. ¡Ay, hombre! ¡Sentimiento! Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin. Ay, me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro. Yo solo mi sueño es un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo. Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo. Y apague la voz para que no le grites mi bendito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo veré como algo para sanar del vicio de sentir tus labios. Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándome vida. Ay, qué triste aceptar, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Ay, 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 mi reina, tanto quererte, tanto y pa' qué si ya no te tengo. Anda, uy. Ay, hombre, compadre Frank y toque, toque con el alma. Ay, 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 ay. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi bendito nombre Y ojalá que el puño de diamante que él te ha prometido Soborne en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Ay te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo veré como hago pa' sanar del vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besándote a despacio de mi anatomía Brindándome vida Ay que triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina De mis fantasías Ay de mis fantasías De mis fantasías